Música Muchas gracias Padre Yo no sé para qué dijo que soy argentino si no lo iban a notar Increíble esto Bueno, vamos a comenzar si os parece con una oración al Espíritu Santo Yo tengo una cierta traducción que a veces no es la misma, difiere Si me podéis seguir, me seguís, si no, con el corazón Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz Ven Padre de los pobres, ven Dador de gracias Ven Luz de los corazones Consolador magnífico, dulce huésped del alma Su dulce refrigerio Descanso de la fatiga, brisa en el estío Consuelo en el llanto Oh Luz Santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles Sin tu ayuda nada hay en el hombre Nada que sea bueno Lava lo que está manchado Riega lo que está árido Sana lo que está enfermo Doblega lo que está rígido Calienta lo que está frío Endereza lo que está extraviado Conceda a tus fieles que en ti confían tus siete sagrados dones Dales el mérito de la virtud Dales el puerto de salvación Dales la felicidad eterna Amén Bueno, ¿dónde comenzar? Yo había hecho, digo, les voy a propinar una charla a todos Pero no, voy a cambiar un poco y lo que vaya saliendo Es que son tantas las cosas que habría para decir Y además, ¿cómo se puede definir la adoración? ¿Qué es adorar? ¿Cómo se puede hablar de adoraciones? Como decir, ¿cómo puedo hablar de amor? Por más que hable y hable, siempre quedará lo más importante fuera ¿Por qué? Porque son dones inefables El amor es un don de Dios Y la adoración es otro don de Dios Y quizás hacer, comprender de que este es un don Es algo importante, si se puede transmitir Adorar es una, la relación fundamental que tenemos con Dios Porque Él es Dios, yo no soy Dios Él es todo, yo soy nada Él es mi creador, yo soy su criatura Él es mi salvador Yo soy el objeto de su misericordia En definitiva, es reconocer esta majestad Esta, anonadarme yo Delante de esta presencia, esta divina majestad Y es cumplir también con el primer mandamiento El primer mandamiento es el mandamiento dirigido directamente a Dios Entonces mi relación con Dios es la primera, la primordial Es una relación de adoración Después viene todo el resto Que yo le pida, que yo lo alabe, que yo lo bendiga, etc. Si Dios se manifestase Por suerte tenemos esa gloria velada detrás de los velos eucarísticos Si Él se presentase nosotros quemamos todos por tierra Terminamos hechos cenizas prácticamente Tan grande es el poder de esa majestad Y tan grande el poder de ese amor Entenderlo también como poder del amor de Dios Entonces no resistiríamos Pero es con natural en el hombre Nosotros somos una unidad No somos solo espíritus, somos espíritus encarnados Es decir, tenemos carne Y manifestamos la adoración a través de todo nuestro ser Es decir, no solo es un acto del corazón Sino del cuerpo también Y eso lo olvidamos, lamentablemente ¿Cómo olvidamos que el primer culto de adoración Litúrgicamente hablando, es la Santa Misa? ¿La Misa, a qué vamos a la Misa? Adorar a Dios Eso es lo primero Después tiene todo el resto Pero adorar a Dios Y a recibir todas las gracias Y agradecerle, por supuesto Por eso es Eucaristía Es agradecimiento, es acción de gracias Y a recibir las gracias Y a recibir la salvación Esa salvación que se vuelve a cumplir Que se hace actual en cada Misa Porque se hace actual su sacrificio expiatorio y propiciatorio Eso es fundamental Y donde lo tenemos todo esto En este sacramento magnífico, único Imposible de abarcar en cuanto a concepto En cuanto a nada Tendremos toda la eternidad para meditar, yo creo, este misterio que es la Eucaristía Sacramento Significa que es un signo sensible De una realidad que va mucho más allá Esta realidad es la presencia nada menos que del Señor La Eucaristía es un sacramento Presencia Es un sacramento Sacrificio en cuanto a celebración Es un sacramento memorial también en cuanto a celebración Es un sacramento comunión Es todo Es la presencia misma del Señor Y ante esa presencia toda rodilla se dobla Y eso no tenemos que olvidar Y lo olvidamos La Santa Misa tiene Toda la Santa Misa es un culto de adoración Toda Pero tiene momentos específicos Donde se manifiesta más esa adoración Y es el momento fundamentalmente de la consagración El momento que comienza cuando el sacerdote impone las manos Sobre el pan y el vino que se están por consagrar En ese momento ya los fieles lo sabemos todos Lo sabéis todos, no estoy diciendo nada nuevo Se arrodillan en gestos de adoración Y no es optativo Lamentablemente en algunos lugares Uno ve que la gente queda de pie Yo te decía parado Porque esto es de argentinos Nadie me entendía O sea, no hay que quedarse parado Y parado es otra cosa que es de pie Miraban, ¿qué estará diciendo? Pues no se puede quedar de pie uno Porque si yo no me puedo arrodillar Porque tengo problemas Pues lo menos que hago es inclinar la cabeza En un gesto de adoración Y viene ahí el momento de las palabras consagratorias Estas palabras, ahí está el sacrificio Ahí ya se está dando el Señor al Padre Ahí tenemos todo el triduo pascual Tenemos el Jueves Santo Tenemos el Viernes Santo Tenemos el Sábado Tenemos el Domingo de Resurrección Está presente Pues en ese momento es un momento de estar arrodillado La liturgia prescribe que hay que arrodillarse No, que yo me quedo de pie porque quiero Ese es un acto de rebelión tremenda Ante el Señor toda rodilla se dobla Ante el nombre de Jesucristo Dice San Pablo en la segunda carta a los filipenses Es decir, ese famoso himno tan bonito Pues, siente el nombre El nombre significa la persona Esa persona está presente en el sacramento Ahí Perder eso Perder ese gesto de adoración Perder la noción de que esa adoración Y de presencia Es devastador Y ha sido Y lo es Y se está mostrando Para la fe Por eso Les creden y les soran Dice Yo celebro Nosotros celebramos aquello que creemos Y creemos en aquello que celebramos Y si en la celebración no se manifiesta la fe La fe se pierde La fe se pierde Si yo vengo así Como hago cualquier otra cosa A coger el Santísimo Como cojo un objeto Yo las manos las tengo para manipular Pues estoy perdiendo lo esencial Si yo no me arrodillo Estoy perdiendo lo esencial Eso es fundamental Y eso sin querer Sin darnos cuenta Ha hecho que la fe se vaya perdiendo La fe en la presencia real Y es el fundamento de toda nuestra Fe católica Es ese El otro momento También de adoración Particular Yo estoy hablando de momentos particulares Porque toda la misa es adoración Es el momento de la elevación ¿Para qué? Para la adoración de los fieles Se muestra Y eso fue pedido por los fieles mismos La elevación es algo que los fieles pidieron a la iglesia Querían verlo Querían ver No que estuviera oculto Ya se había hecho presente verlo Es decir expuesto Es una exposición Breve pero es una exposición Para mostrar Aquí está Este es el Señor Ya no es más pan Ya no es más vino Es él Y el otro momento Quizás el más importante En cuanto a lo personal Es el momento de la comunión sacramental Que uno tiene que acercarse Con santo temor Y temblor Es decir Nos acercamos Porque él está presente En adoración Yo ya estoy en la fila Para recibir la comunión En adoración Y la recibo en adoración Y me voy a mi lugar En adoración San Agustín Padre de la iglesia Decía Que nadie coma de esta carne Es decir Que nadie haga la comunión Sin antes adorarla Porque si no la adorásemos Pecaríamos Es decir Exige la comunión sacramental Es un acto Exige de adoración Porque yo soy consciente Que estoy recibiendo A mi Señor Que es mi Dios Y esto Hasta es una clave De la espesura De la profundidad De mi comunión Y del efecto Probablemente Que haga esa comunión en mí Digo probablemente Porque Dios es libérrimo Pero probablemente Porque si yo no soy consciente De quien estoy recibiendo Si en mi Digamos Comunión Y en mi misa En la misa que voy A participar y demás No hay adoración Pues El efecto Será muy pobre Seguramente Porque La misa La santa misa Exige participación Y la famosa Participación activa De la cual Habla el concilio Vaticano II Se refiere No Ha sido mal entendida Es decir Se cree que Claro Ahora Los fieles seglares Si participan Porque hacen las lecturas Porque Tocan en la misa Etcétera Eso es Secundario La participación activa De la que habla El concilio Es la participación Ya desde el momento El ofertorio Yo soy consciente De que ahí Se está ofreciendo El Señor Para mi salvación Para la salvación De toda la humanidad Yo me doy Y yo me doy Con él Y me entrego Con él Y entrego Todo lo mío Entrego Todo mi ser En él En ese momento Desde ahí Desde ese ofertorio Me estoy ofreciendo Porque el ofertorio Que se está ofreciendo Ya él está caminando Hacia su sacrificio Su simulación Voluntaria Pues en ese momento Yo ya estoy Con todo mi ser Esa es la participación Activa Que se requiere Y para eso Un grado de conciencia De qué es la misa Y de quién estoy recibiendo Pues esta adoración De la misa Que es la primera Adoración de todas Se prolonga Se intensifica Y se hace Incluso Nos da la oportunidad De penetrar más Aún en este misterio A través de la adoración Fuera de la misa Es el sentido De la adoración Fuera de la misa Es decir Yo estoy adorando A este mismo Señor Y estoy Penetrando Aún más Este misterio De amor profundo De Dios Hecho hombre Y de pan Para mí De pan de vida eterna El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene La vida eterna Atención Está hablando en presente Tiene la vida eterna Y yo lo resucitaré En el último día Es decir Está hablando ahí Sí del futuro Pero hoy Nosotros Somos nutridos Hoy Por eso Esa comparación Si os recordáis El capítulo sexto De discurso Eucarístico De San Juan Cuando Después de haber visto La multiplicación De los panes Los judíos Le dicen Muéstranos Un Seño Perdón si hablo en italiano Porque acabo de venir De Italia Un signo Un signo Un signo Muéstranos un signo Como Moisés Nos mostró Moisés Nos dio el maná Y él le dice No, no fue Moisés Y yo soy el maná Los dio el padre Y yo soy el pan Que atravesaron el Jordán Nosotros Recibimos la Eucaristía La tenemos Esta Eucaristía Que ha sido Dada para ser Celebrada Y contemplada Adorada Esta misma Eucaristía La tendremos Durante todo Nuestro peregrinamiento Nuestro desierto En la tierra Hasta que lleguemos A la tierra prometida Que es el cielo En ese momento Terminará Porque ya veremos Será la visión beatífica Cuando lleguemos Porque atención Que tampoco es Que es El cielo Vamos todos al cielo Y todos rápido Y todos estamos salvados Tenemos que hacer nuestra parte Por supuesto Y como en todo esto Siempre hay Una parte de don Grandísimo Enorme Infinito Siempre hay una parte De conquista Y así como el cielo Está garantizado En un sentido Porque Cristo hizo todo Pero tenemos nosotros También que hacer nuestra parte Si no No vamos al cielo Porque hay Un juicio Y ese juicio Es ante aquel Que es la verdad Y ante la verdad No hay peros Y no hay excusas No, yo no lo quise hacer Me lo hicieron hacer Esto lo digo Para que Lo dije creo que también ayer Para que hagamos Buenas confesiones Buenas confesiones Porque siempre La Eucaristía Está vinculada Íntimamente Al sacramento penitencial Íntimamente Porque para recibirlo Tenemos que estar Con un corazón puro Purificados No podemos recibir De otro modo Recibimos nuestra condena Eso es clarísimo No se puede estar En estado de pecado grave Y también nos damos cuenta Que cuando Lo adoramos Él Él nos llama A una mejor vida De santidad Ir a la Eucaristía Siempre ir Es un camino de conversión Siempre Siempre es un camino De conversión Y esa conversión Es de todos los días Yo tengo que ir A Él Y cuando estoy Delante de Él Y cuando estoy Viendo Yo me doy cuenta Que para adorar Al Santísimo Tengo que yo Hacer una vida Mejor Santa Pues bien Todo esto es un camino No hay duda Entonces Ya vemos Que es Adorar En parte Por supuesto Y sobre todo Que es un don Y en este don Es Jesucristo mismo Que se da a nosotros Y se nos está dando En su presencia Que también Esa presencia irradia No solamente Cuando yo lo recibo En comunión sacramental Sino cuando yo lo estoy adorando Y esa presencia Se extiende Y va más allá De mi propia presencia Incluso Esa presencia Me penetra Y en la medida En que yo tenga fe Bueno mayor será El efecto Pero siempre lo va a ser Si yo voy A verlo A visitarlo Es porque algo de fe Tengo Si no no iría O por lo menos Estoy acudiendo A un llamado Y Él está obrando En mí Y cuando Y obra en mí Y a través Mío Es a través de mí Está obrando En otros Es esa gracia No se detiene Dios es tan abundante En su generosidad Que va más allá De mi presencia Por eso La adoración Por ejemplo Esta capilla De adoración Perpetua Aquí No es simplemente Para un círculo De adoradores Y no va a ser Simplemente Que sí Lo va a ser Claro El núcleo Es esa fraternidad O esa comunidad Eucarística De las personas Que han dicho Que sí A tener Por lo menos Una hora Semanal De adoración Al Señor Eso Sin ese núcleo Sin ese núcleo No hay adoración Perpetua Pero ¿Qué pasa? Que esto hace Que se pueda abrir A todos Porque la capilla Estará abierta A las 24 horas Del día Y bueno Habrá Seguridad Lo que sea Pero además Va a estar Permitiendo Que otros Y muchos de ellos Alejados de Dios Puedan entrar ¿Pero por qué van a entrar? Porque Dios Los llama Entonces Lo magnífico De la adoración Perpetua Es esto Dios siempre llama Pero ¿Qué pasa? Que las iglesias Están la mayor parte Del tiempo Cerradas Porque entran Los ladrones Pero no entran Los fieles Es así En cambio Ahí están Los fieles Adorando Y hemos quitado Las barreras ¿Qué decía Isaías? Allanar Del camino del Señor ¿Qué hizo el bautista? Allanar Los caminos del Señor Preparar El camino Al Señor Y el adorador En la adoración Perpetua Está preparando El camino del Señor ¿Por qué? Porque estamos quitando Las barreras Porque el que está adorando Y porque estamos adorando Las puertas están abiertas Porque las puertas están abiertas Aquel que el Señor llamó Que está lejos Muy lejos Va a entrar Porque tú Que dijiste sí Lo hiciste posible Y no hay acto De misericordia Más grande Que ser instrumento De la salvación De otra persona De otra alma No hay No lo hay Esa es la obra De misericordia mayor Salvar un alma Y esto ocurre En cada capilla De oración perpetua Es lo que está ocurriendo Hoy Ahora que yo estoy hablando Estoy seguro Que está ocurriendo Que está entrando Alguna persona En una de estas Tres mil capillas De oración perpetua Aquí en el mundo Que ha sido llamada Por el Señor Que a todos Nos dice lo mismo Venid a mí Vosotros Que estéis fatigados Agobiados Yo os aliviaré Y aquellos que están Agobiados de la vida Que sienten que ya La vida no tiene sentido Él los está llamando Y están entrando Porque esas puertas Están abiertas El Es tan A ver Es tan grande Y tan invisible Todo lo que está ocurriendo Porque estamos hablando De un plan Que es sobrenatural Que no es lo visible Pero es tan grande Que si lo viéramos Nos maravillaríamos Por ejemplo El que va El que va A hacer su Hora de oración Recibe gracia Y recibe gracia Sobre gracia Es como Es como Estar Yo siempre hago Esta Comparación Frente al Sol Yo estoy expuesto Estoy al Sol Y los rayos Me tocan Me guste o no me guste Quiero o no quiera Y yo no puedo estar Delante del Santísimo Sin que los rayos De su amor De su misericordia Me toquen No me pueden dejar De tocar Así que Lo primero Es El beneficio Que yo recibo Pero ese beneficio No es solo para mí ¿Por qué no es solo para mí? Porque yo recibo Dones Y bienes Que son para otros también Y el ejemplo Más concreto Es este Una de las cosas Que más ven Las personas Que están alejadas De Dios Y que entraron En una capilla De adoración perpetua Sobre todo De adoración perpetua Y lo dicen todos Es una paz Desconocida Yo esta paz No la conocía Es decir Se dan cuenta Que hay algo Más bien Hay alguien Claro Y es una presencia Que es la presencia Del Señor Pues bien Esa persona Recibe paz Una paz Una paz que no conocía Y se hace portadora De paz Está beneficiando a otros Está llevando esa paz A otros Está recibiendo luz Y está reflejando esa luz A otros Y nos pasa Aunque no nos demos cuenta Un poco lo de Moisés Que después de estar con el Señor Brillaba su rostro Y brilla nuestra alma Lo decía la madre Teresa de Calcuta Amiga del primer fundador De nuestras comunidades El padre Martín Luchía Ella decía Cada vez irradia más Y decía la madre Teresa La adoración perpetua Será la salvación del mundo Yo he estado con ellas en México Y sé que todo 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 parte de la adoración El Papa Francisco dice Tenemos que ir La iglesia tiene que ir A las periferias Y habla de las periferias Incluso existenciales Pero hay algo Que tenemos que aclarar Que va implícito Y que hay que explicitarlo La iglesia va a las periferias A llevar a Cristo La iglesia va a las periferias A llevar la fe Yo no puedo ir a las periferias Si yo no fui antes a Cristo Primero tengo que ir al centro Para después ir afuera Porque si mi fe Es una fe que es una fe enferma Como ocurre lamentablemente En muchos lugares en la iglesia Yo estoy llevando una fe enferma No estoy llevando la salvación al otro Si yo no llevo a Cristo Me llevo a mí mismo Entonces a qué sirve Entonces lo principal Y recordar Que son los movimientos Que el Señor hizo Venid a mí E id al mundo Primero te llamo A ser discípulo Y eso también es un discipulado El estar Semana tras semana Esa hora Me va cambiando Me va transformando Y yo soy Me convierto en discípulo del Señor En íntimo suyo Ese círculo de íntimos Y después Me manda como apóstol Me manda a todos A todos los mandan A cada uno en su ámbito En tu familia En tu lugar de trabajo La gente empieza a decir Pero vos Vos Perdón Hay salido la gente Y yo me iba a salir de algún lado Tú no eres el mismo Pero algo te ha cambiado Y se nota Estás más tranquilo Pues sí Es el Señor que me ha cambiado Es el único que tiene el poder De ser uno hasta todas las cosas A uno como yo hacerlo Como ese canto tan bonito Amazing Grace A uno como yo Pues es así Entonces el primer El beneficio es mío Pero es para darlo La salvación No es una aventura personal No es que yo me salve Es para mí Yo recibo todo ese bien Para darlo a los demás Y lo doy por el mismo hecho Que lo recibí Si yo recibí paz La estoy dando esa paz No me pondré tan nervioso Como me ponía antes Qué sé yo Esa es una La otra es que yo voy ahí E intercedo por muchas personas Y además os digo algo A mí me pasa Yo soy sacerdote A mí me piden Centenares de personas Que pida por ellos Yo no me acuerdo Me acuerdo de una Por ejemplo Ahora me acuerdo de una Y ya las otras Ya me las olvidé Pero me quedo muy tranquilo Por esto No digo que sea un pacto Con el Señor Es una seguridad Que tengo con el Señor A esas personas Yo les dije Que iba a rezar por ellas Y tengo la intención De hacerla Aunque en mi memoria No esté Pero como el Señor No solo mira mi memoria Sino que va al corazón Escruta el corazón Y sabe que ahí están esas Y de ahí las toma Y esas personas Son beneficiadas Por esa intercesión Y una intercesión Nada menos que ante la presencia Tiene mucha fuerza ¿Por qué? Porque es una manifestación De fe Y siempre el Señor Premió la fe Una prueba De cómo mi intercesión Y mi estar ahí Puede salvar a otra persona Lo tenemos en la Biblia ¿Os acordáis? Los cuatro amigos Que llevan al paralítico Y que lo quieren poner adelante Era tal la multitud Era la casa de Simón De la suegra Tanta la multitud Que abren el techo Los descuelgan Los bajan Se lo ponen delante Él se maravilla Y el estupor Es cuando vio la fe Pero no la fe del paralítico Que quizás el paralítico No tenía ya ninguna fe La fe de los amigos En italiano se ve muy bien Porque cuando vio su fe En español no sabemos A qué fe se refiere Pero en italiano dice La loro fe Es decir, la fe de ellos Cuando ve la fe De los otros De sus amigos Lo salva Lo primero que hace es salvarlo Tus pecados Te son perdonados Lo salvó Esa es la obra más grande Salvación de un alma Después vino la sanación Que es lo menos importante Pero lo primero lo salvó ¿Qué es más fácil decir? Pues toma tu camilla y vete Ahí está Eso lo mismo hace el Señor Cuando ve tu fe Cuando ve mi fe Que vamos a adorar Y estamos pidiendo por otro Y uno que está en cualquier cosa El hijo de una madre Que está en la droga Y en cosas peores Lo que sea Lo va a salvar Por tu fe Por tu fe Está yendo ahí Por fe Y esa fe Va a ser incrementada Además Porque a veces Vamos con un fe Un poco débil Debilucha Pues se fortalece Cada vez que vamos Más se va a ir fortaleciendo Como se va fortaleciendo Un amor Porque si Yo siempre digo Adorar se aprende adorando Pero también Amar se aprende Se aprende adorando Amar se aprende adorando Eso seguro Entonces Ahí hay otro beneficio más De personas que son conocidas Por las cuales yo intercedo Pero hay otro Otro nivel Aquellas que yo ni siquiera conozco Y que si van a ser tocadas Por mi presencia Y como decía antes Vamos a quitar esas barreras Para que esa persona se acerque Eso también ocurre Y eso lo vio Santa Faustina Kowalska Santa Faustina Kowalska Veía Que del santísimo Sacramento Que estaba expuesto Partían Esos rayos Famosos De misericordia De ahí Y no solo tocaban A las personas Que estaban ahí En adoración Sino a otras Que eran Lejanísimas Y que las estaba tocando Por ese Por ese hecho Esto es lo maravillo Es el acto De adoración Lo que puede Entonces Cuando uno va a adorar Va a adorar Principalmente Y va Es un acto Como decía al comienzo De un reconocimiento De Dios Y un agradecimiento A su amor Infinito Y a su poder Infinito Y sobre todo El poder de su amor Que lo puede todo Y que lo demostró Y va a vencer Y va a vencer Todas las muertes También Las propias muertes Porque él es el resucitado Pero también va A bendecirlo Va a alabarlo Lo alaba Lo puede alabar Espontáneamente Lo que sea Con un salmo De alabanza Y va Y va a otra cosa Más Que es muy importante Y que a veces No olvidamos A reparar Esa dimensión La hemos perdido Y hay que reparar Es mucho el pecado Del mundo Mucho Es grande La ofensa a Dios Tenemos que reparar Por todos Estos grandísimos Pecados Reparar Esa acción Es muy grande Uno cree Falsamente Y el demonio Lo quiere hacer creer Que el que va ahí Está perdiendo el tiempo Que no hace nada Que podrías hacer otra cosa Que después No la haces Bueno Es que yo Me quito Las horas Mentira No voy a la adoración No hago nada No hago nada No hago nada Y tengo tantas cosas Que hacer Además Te dicen Pues Estás haciendo muchísimo Porque no eres tú El que hace Es él el que hace Cuando me preguntan ¿Qué hago yo En la hora de adoración? Digo Mira No hagas nada Deja que él haga en ti Esa es la cosa Más importante La acción es suya No mía Lo mío es estar ahí Y reconocer todo eso Y también sí Interceder Etcétera Pero esta reparación Estamos en el centenario Este año Todavía 2016 De las apariciones Del ángel En Fátima Y eso Recordáis Que les enseñó El ángel A los niños A interceder Y reparar Y reparar Delante del Santísimo Aquella famosa Oración Santísima Trinidad Padre Hijo Espíritu Santo Se adoro profundamente Os ofrezco el cuerpo Sangre Alme Y divinidad De nuestro Señor Jesucristo Presente en todos Los agrarios De la tierra La Eucaristía En reparación Por todos los Sacrilegios Ofensas Y ultrajes Con que el mismo Es ofendido En reparación Y por los infinitos Méritos Sagrado corazón En unión En el corazón Inmaculado de María Os ruego La conversión De los pobres Pecadores Esto es lo que Siempre quiere Dios Nos olvidamos La segunda parte Muchas veces Primero reparar Las tremendas ofensas Pero luego Como Dios quiere Que todos los hombres Se salven Incluso Estos canallas Miserables Que hacen Lo que hacen Que cometen Esos sacrilegios Horribles Él quiere que se salven Y por eso La segunda parte Es pedir Por los méritos Infinitos De ese sagrado corazón De esos dos Corazones Que unidos Fueron traspasados En el Calvario En el Gólgota Pedir Ante esos méritos Infinitos La conversión De esos pobres Miserables Pecadores Entonces Esa es la reparación Eso también Tenemos que hacer Eso es parte De esta adoración Por eso La riqueza es enorme Y la primera riqueza Es que hemos puesto En el centro A Dios De nuestras vidas De la vida parroquial De la vida del colegio De la vida de la ciudad De todo Y cuando eso lo hacemos El Señor se manifiesta Eso seguro Pues Una cosa que quería también comentar Y que me parece importante Recalcar Subrayar Es el silencio Es el silencio El silencio Hay que custodiarlo Estamos Muy Muy Habituados A mucho Pero muchísimo Muchísimo ruido Hay ruido por todos lados El ruido Es la forma de obrar Del enemigo Porque Dios Porque Dios es silencioso El silencio Hay que custodiarlo Y la capilla De oración perpetua Tiene que ser un lugar De silencio Fijémonos Cuando Dios se hace hombre Lo hace en el silencio En el silencio En el silencio Envuelto En un profundo silencio El silencio De María El silencio De esa intimidad Seguramente Cuando recibe Y es el momento De la encarnación Es apenas una palabra Es el fiat Pero todo es silencio Y la resurrección Es el silencio De esa noche Misteriosa Y Ahí está Es decir Los grandes acontecimientos La conquista Del silencio Es un combate Pero también Es una asesis La capilla Hay silencio Pero ese silencio Es un silencio exterior Y ese silencio exterior Ayuda Al silencio interior Pero no Es condición necesaria Pero no es suficiente Es necesario tener El silencio exterior Para que haya silencio interior Pero no es suficiente Porque a veces No viene Y cuando uno está lleno De ruido interior Y con muchas cosas No aparece Pero ayuda Y esto es importante Ante la majestad de Dios Perdemos nosotros Nuestras palabras Es decir No hay nada A veces que decir ¿Quién nos haría Y se tomar la palabra Ante el Todopoderoso? Se preguntaba El cardenal El cardenal Robert Sara Y yo me acuerdo Santa Catalina de Siena En un episodio Le pregunta Al señor ¿Cuál fue la oración Que más le gustó? Le había Haber Complacido Y le dijo Él Aquella vez que te quedaste Sin palabras Sin saber qué decir ¿No? Por eso Es lo inefable A veces me pasa a mí Que yo digo Estoy ahí Bueno yo estoy Y él está ahí Y ya está Y no me viene nada No me viene nada Y después si tengo que escribir Me viene un montón de cosas Brota ¿No? Como un surtidor Pero ahí delante Nada Es que estamos ante lo inefable Y no sabemos qué decir Y hay un silencio sagrado ¿No? Que ese silencio sagrado También se tendría que manifestar En la liturgia Hay una parte de la liturgia Que es muy importante Es el silencio sagrado Que a veces Lo obviamos Por ejemplo Los que hacen la lectura Ya que estoy No digo que lo hagan aquí Pero puede ocurrir Y tampoco lo digo Para que después critiquen Cuando alguien lo hace Pero Una cosa que yo a veces veo Es Termina la lectura Sobre todo los jóvenes Los jóvenes parece que es compulsivo Quieren sacarse la lectura de encima Palabra de Dios Todo rápido No Hay que detenerse Terminó ahí la última frase Y hay un silencio sagrado Y después se dice Palabra de Dios También otra cosa Que es muy común Bueno Repitamos todo No, no La gente agrega cosas No hay que decir nada No hay que agregar nada Hay que leer lo que está ahí Punto Bueno Eso es un excursus Ahora El silencio En realidad nos enseña Una gran regla De la vida espiritual Que la familiaridad No favorece la intimidad Ahora se entiende Al contrario La justa distancia Es una condición de comunión Porque Él es Dios De nuevo Él es Dios Yo no tengo que olvidarme Por más La intimidad Hay una familiaridad Pero no tiene que haber Un exceso de familiaridad A veces uno lo ve Yo lo veo En Argentina Lo veía Que bueno Es un defecto De los argentinos Uno de los tantos Bueno El primer lenguaje De Dios Es el silencio Eso es Es clave Y Esto ¿Quién lo decía? Esto del primer lenguaje De Dios Es el silencio Un gran santo español San Juan de la Cruz Comentando justamente Ese pasaje El Cardenal Sarac Yo soy Un devotísimo El Cardenal Sarac Es el prefecto Para el culto divino Es de ganas Es africano Es un hombre santo Y sabio Ojalá tengáis La oportunidad Alguna vez De escucharlo Y hago una publicidad Comprad su libro Dios o nada Es un libro así Pero es maravilloso Yo al final Lo subrayé todo Ya era todo Todo subrayado Está todo Todo No hay nada No hay desperdicio Un hombre De una grandísima profundidad Y ahora es otro Sobre el silencio justamente Y decía Comentando eso Decía Que Thomas Keating En su obra Invitación a Mar Escribe Todo el resto Que no es ese silencio De Dios Es una pobre traducción Para entender ese lenguaje Debemos aprender A ser silenciosos Y a reposarnos En Dios Entonces Dios es silencioso El diablo es ruidoso Siempre Mucho barulho Mucho Hay una Un refrán No sé No sé Un italiano Que dice Hace más ruido Un árbol Que cae Que un bosque Que crece Y estas adoraciones Perpetuas Estas capillas Son el bosque Que crece El bosque De la gracia Lo otro El mal Hace un ruido Tremendo Y hace daño Claro Es como la obra De María María está haciendo Una obra Ahora Yo creo Que se va a dar La batalla Se está dando La batalla Final con Satanás Pero hay una obra Silenciosa Que nadie la nota Pero está Está Ese es el silencio El silencio De Dios El silencio De esa futura victoria Que ya está Satanás busca Enmascarar Sus mentiras Bajo una agitación Constante Engañosa Ruidosa El cristiano No debe ser del mundo Esto lo decía Karen Sara Debe alejarse De los ruidos Del mundo De los rumores Que se suceden Rápidamente Para apartarnos De lo esencial De Dios Y por eso De nuevo La relación Perpetua Nos ayuda A centrarnos En Dios Alejarnos Del ruido A centrarnos En Dios Y la última cosa Que quería decir Es sobre Las horas nocturnas Son especiales Todas las horas Son especiales Todas las horas Son bienvenidas Por el Señor Pero En la noche También es especial Y si nos ponemos A pensar Y a ver Todas las grandes Acontecimientos Salvíficos Ocurrieron Durante la noche Todos Todos El pueblo de Israel Que es La primera Pascua Sale Sale del exilio Sale de Egipto En una noche La primera noche De Pascua El Jacob Que lucha Contra Dios Y se vuelve Israel En una noche Ese mismo Jacob Que ve La escala De los ángeles En una noche Que subían Y bajaban Antes de él Abram Abram Que en una noche Le muestra El Señor Todas las estrellas Y dice Tu descendencia Será mayor Que todas estas Estrellas Samuel Samuel Que es llamado Una noche Samuel Samuel Para ser el profeta De Dios Ni que hablar Nacimiento de Jesús En una noche Y la primera adoración En una noche Los primeros adoradores Dejando la Virgen Por supuesto Y San José Que son Los pastores En una noche Y aquellos Magos De oriente Que ven En una noche Una cierta estrella Y la siguen Toda una noche Y Bueno La salvación Que comienza En una noche En aquel primer Jueves Santo Cuando él se da Cuando nos da El don del sacerdocio Y de la Eucaristía Y luego Comienza su pasión Un poco Tiempo después Pocas Horas después Después de haber cantado El gran Halel Va al Getsemaní Y comienza Su agonía Su pasión En una noche Y en una noche Misteriosa También resucita Así que la noche Tiene su importancia Tenemos una gran Sobre todo Necesidad de adoración Eso lo decía Ya San Juan Pablo II ¿No? Y se decía La iglesia El mundo Tiene una gran Necesidad de adoración Eucarística Seamos generosos Con nuestro tiempo Decía Exhortaba El Santo Padre El tiempo Para acudir Al encuentro Con él En adoración Y contemplación Y decía Llenos de fe Y preparados Para hacer enmiendas Reparar Por las serias Ofensas Y crímenes del mundo Lo que decíamos antes Y terminaba diciendo Que nuestra adoración Nunca cese Es decir Adoración perpetua Cese Lo dice en argentino Cese Que sea incesante Es decir Adoración perpetua Pedía Adoración perpetua Ese es el bien Ese es el bien ¿Por qué? Porque estamos adorando Adoración perpetua Es adorar A Dios Así en la tierra Como en el cielo En el cielo No hay interrupción A la adoración a Dios Y en la tierra Hacemos nosotros Lo mismo Por lo tanto ¿Qué hacemos? Estamos trayendo Nuestro poco Nuestro pedazo de cielo Hay una capilla En Madrid Que se llama Cachito de cielo Mejor puesto el nombre Ahí es preciosa Es un cachito de cielo Estamos Es un trozo de cielo Aquí Porque estamos adorando Al Señor Pues Se podría decir Mucho más Yo ahora dejo A A las preguntas Así lo hacemos Un poco coloquial Alabado sea Jesucristo A ver si hay preguntas Soy a verlas Sí ¿Cuántas capillas de adoración Hay en este momento En España En España Son Yo no sé si 48 o 49 Estamos cerca De las 50 En este momento La primera No es lo mismo Pero parecida Que había Era una sola Era la de Tividabo Esto estoy hablando En el año 2003 Era esa la única Y de 2003 A esta fecha Son casi 50 Sí ¿Nos puede recordar Un poco Los efectos De la adoración? Bueno Los efectos son Ante todo Lo que decía El primero Es las gracias Que el propio adorador Recibe Pero además Esas gracias Que transmite A su entorno Porque son Dones Que está recibiendo Que los transmite Los irradia Él también Luego Aquellos Por los cuales Está intercediendo Y además A otros Que ni siquiera Conoce Por el hecho Que Dios Está siendo adorado Así que Es como Círculos concéntricos ¿No? Donde se va Extendiendo 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 La gracia Y eso es El primer Y gran beneficio Pero además Hay otros Por ejemplo El crecimiento espiritual Las personas Crecen Uno va creciendo Espiritualmente Incluso Sanación Sanación Espiritual Yo he visto Eso He visto Como Personas Que estaban Hasta perturbadas Por esa Constancia En ir A la adoración Iban Siendo sanadas Sí, sí Y Eso Casi Se palpa ¿No? Sí Y además Es un lugar Donde podemos Hasta Yo diría Evangelizar Nuestro tiempo Es decir Poner En aquello Que es esencial Cambiar ¿No? Es más Mucho más Que una disciplina Es un cambio Un cambio En el cual Yo estoy yendo Para un lado Donde estoy Con muchas cosas Un montón de cosas Y a veces No sé Cuál es mi prioridad Ni nada Y de pronto Cuando yo centro Mi vida En el Señor Ya todas las cosas Se van acomodando Eso también Es un efecto Muy importante Quitarme Esta confusión También Además Iluminación Eso no me cabe Ninguna duda Sí Padre Inciriendo Sobre lo del silencio Sí En ocasiones En la adoración En el tibirado Ofrecemos cánticos El reto del rosario ¿Qué dirías Sobre esto? Que es una modalidad Diferente Y que es de respetar También la adoración Nocturna Sí Tiene eso Pero En este caso La adoración Perpetua La característica Que tiene Fundamental Es que es en silencio Y por lo tanto Yo siempre pido Custodiar ese silencio Porque para otras Alternativas Tiene un montón Incluso la adoración Tiene la adoración Nocturna En cambio La adoración Perpetua Tiene solo ¿Por qué? Custodiarlo por el bien Que hace el silencio Por el crecimiento Porque me lleva A crecer espiritualmente Y porque además Yo estoy respetando El silencio De otros Yo no le impongo A nadie Y el otro Que viene Sabe eso Yo no le voy a imponer Un rosario Puede ser que yo A mí me ha pasado Yo rezo el rosario Pero lo rezo A un cierto ritmo Otro lo está rezando A un cierto ritmo No va Pero eso es muy válido Yo no No hay crítica Absolutamente nada Lo que yo estoy resaltando Es la importancia De ese silencio Para la adoración Perpetua Sí Bueno Yo quisiera preguntarle No sé Si en cierto rubor Soy aficionado Tan solo A la adoración Que había sido Una adoración En algunos momentos Confieso Llega un poco antes Hasta aburrirme A estar un poco despistado ¿Qué se puede hacer? ¿Hay alguna fórmula Para estar más atento? ¿Está mejor? Una Bueno Hay distintas cosas Que se pueden decir Una Es centrar la mirada En el Señor No apartarla de Él Yo veo que eso Es una contemplación Que tiene un efecto Muy grande Porque yo me he dado cuenta Yo lo digo Por experiencia propia Que cuando me desvío Yo también Me desvío No solo la mirada Sino hasta el pensamiento Entonces Yo si lo estoy centrando Estoy centrando También Estoy focalizando Visualmente Pero también Espiritualmente Pero además Hay otra cosa Hay que quitar la idea De que yo voy Y todo es ideal Y que es fantástico Porque a mí me ocurre Como se ocurre a vosotros Que por ahí El tiempo parece que no pasa más En algunos casos O que se me va la mente Para cualquier lado Que no me puedo concentrar Hay que quedarse Porque esa es una oración Y adoración de combate Y tiene importancia Porque el Señor Nunca nos dijo Que nuestra oración Iba a ser Iba a tener sensaciones O no Si son regalos Bienvenidos sean Pero lo que sí Nos pidió Es el perseverante En la oración Todas las famosas Esas parábolas De perseverancia En la oración Y con la oración Lo mismo Y recuerdo Lo que decía Un padre del desierto Un discípulo Decía al discípulo Que cuando se ponía A orar La mente se le iba Vagaba Y le dice El padre del desierto Que tu mente Vaya donde quiera Pero tú permaneces En la celda Claro Porque en ese momento Estás orando Con el cuerpo No puedes hacer otra cosa Tu mente se va Pero por lo menos Tu voluntad está ahí Y tu cuerpo está ahí E incluso Arrodíllate Mejor aún Porque estás Adorando con tu cuerpo A veces pensamos Que lo importante Es lo que yo siento Lo que yo hago Y nos damos cuenta De que lo importante Es lo que a él le gusta Y lo que a él hace A nosotros Claro A cualquier padre Le gusta que venga a ver Un hijo Que vive fuera de casa No lo hago A ver Porque hace ilusión Pensar que al Señor Que es nuestro padre No le hace ilusión Que le venga a ver Aunque yo sea Copenco Y esté distraído No lo voy a ver Entonces eso Si a él le contenta Que yo le contenta poco Pues ya me va bien Entonces ese es el libro Pero a veces Que ponemos mucho en poco Lo que yo siento Lo que yo hago Es importante Pero lo más importante Es que si a él le gusta Pues mira Pues hay historia Lo que decía Santa Teresita Que se dormía Y decía un padre Le gusta ver al hijo Que se duerme en sus brazos Pero eso no Que no sea una coartada Para Dios Va y me voy a dormir Sí ¿Y yo cómo puedo invitar a alguien A una oración? ¿Invitar? Es fácil Invitarlo Simplemente Dile Mira No, no No, no Pero no Ven conmigo Por ejemplo A probar A pasar una hora Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo Que es tremendo Porque está en el mundo De los negocios Y todo Es una excelente persona Pero una vez También lo llevé Y se quedó ahí Y se quedó Yo no pensaba Que él se podía quedar así En contemplación Fue una cosa increíble Entonces uno no puede Nunca medir Qué va a pasar Qué el Señor Mejor dicho Qué el Señor Va a hacer en el otro Yo creo que a veces Hay que quitar el respeto humano En el buen sentido Invitarlo Querrías venir conmigo A probar A ver Hay cosas que Bueno Que uno no sabe Porque lo hace el Señor después Me encanta Porque es participativo Esto Padre Gusto Sí Usted que tiene Tanta información Sobre Lo que pasa En las capillas Por un lado Y también En la Eucaristía Le quería preguntar Si ha vivido O tiene conocimiento De que actualmente El Señor Sustema de la Eucaristía Era Milagros Eucarísticos Milagros Eucarísticos Dentro de capillas De oración perpetua No lo sé Pero fuera así Yo he visto Un milagro eucarístico Bueno El de Buenos Aires Lo vi Y después vi Un milagro eucarístico En Hungría En un lugar Que si me dices Cómo se llama No podía reproducirlo Porque son Nombres húngaros Imposibles Y todos Fíjate Todos Tienen un Denominador común Todos Y esto nos dice mucho Fueron Partículas Que cayeron Que fueron pisoteadas Y que por eso Hubo que ponerlas En un recipiente El procedimiento Cese Cuando se encuentra Una así Se pone en una piscide Un recipiente Con agua En el sagrario Hasta que se descomponga Cuando se descompone Ya no hay más presencia Y pasaban En todos los casos Lo mismo Los días Los días Los días Los días Y De golpe El agua Coloreada De rojo Y después Se ve En sangre Y después Se ve carne Y yo tengo La foto Aquí En el móvil De la de De la de Hungría Y bueno Y nos está diciendo Algo Y te digo Una cosa más Ya que Para que Después cada uno Saque su conclusión Hubo tres Milagros Eucarísticos En Buenos Aires En el mismo lugar En la iglesia De Santa María El último Fue el día En que la conferencia Episcopal Argentina Aprobó La comunión En la mano Fue así El que tenga oídos Que oiga Así que bueno Y ahora Así de ver Que la gente Haya visto Si en lo particular Que alguno Habrá visto Yo si Si Pero no te puedo decir Que eso Sea un milagro ¿Entiendes? Lo que yo digo Alguno ve Está mirando ahí Uy vi Vi al señor O que se yo Eso yo lo he escuchado Pero no Es privado El otro no El otro es objetivo Si Si la hizo yo No no La hizo yo La hizo yo Un poco de contramano Porque me han permitido Verla Pero no No se veía No estaba expuesto Si la hizo yo ¿Se puede llevar Una libreta O De adoraciones O de Sí Oraciones Sí 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 Si uno Siente alguna inspiración Y la escribe Claro Lo que hay que evitar Es hacer una 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 sala de lectura De la De ir ahí Entonces yo llego Y me pongo a leer Y Para pasar la hora Eso no Eso no Seguramente Habrá Subsidios Habrá La palabra de Dios Estará decir Bueno la Biblia El Nuevo Testamento Que se yo Un diurnal Eso seguro Pienso Estoy asumiendo Perdón Perdón Sí Yo creo que No sé si Comparable Me parece que sí San Antonio Texas Con Barcelona Tendrá No llega A dos millones De habitantes Y tiene Más de 100 capillas Sí Y Houston Y Houston En Texas Hay Houston Galveston Tiene más de 50 60 Tendrá Capillas Estamos hablando de Texas No Texas Hacen falta muchas más Y hay lugar Hay lugar No debe No debe quedarse vacía Y no es un voluntarismo Es que para eso está toda la organización de coordinadores El objetivo número uno Es que el Señor No quede nunca solo Entonces ya Antes de Comenzar La adoración perpetua Cuando se fije En la fecha Seguramente habrá un encuentro Con todos los adoradores Se explicará Y se dará A cada uno también Cuáles son las pautas Las reglas a seguir En caso de De ausencia prevista O no No, no Eso En nosotros No nos ocurre La verdad Podría ser un minuto Dos minutos Pero no, no No que quedó ahí No, no, no No, no Eso es un celo tremendo Para eso tenemos Una organización funcional En cada capilla De veintinueve personas Son veintinueve personas Un coordinador general Cuatro de turno Y veinticuatro coordinadores de hora Para cada hora hay uno Así que no Es que Menudo honor se le puede hacer al Señor Si después lo dejo solo Así es muy fácil Lo pongo y ya está Cualquiera hace una adoración perpetua Sí Y a una tóxica de detalles prácticos Sí ¿Se ha dado el caso Entonces de capillas Porque no han conseguido Después de esta constitución ¿Han tenido De ausencia que Espesar En la adoración? Yo Las que conozco ¿No? Y las que me ha tocado abrir No hay ninguna Que haya Decaído Por esos motivos ¿No? Pero Hay algunas Que sí Les ha ocurrido Lo que pasa es que Con el tiempo Sí Pasa que la gente Alguna se va Y entonces hay que refrescar Hay que volver a hacer Una misión Este De refresco Que se yo Como se pueda llamar Para De nuevo Conseguir nuevos adoradores Campaña Sí, sí Y bueno Muchas gracias A vosotros Yo quería pedir Su opinión Sobre Si en algunas capillas Además de adorar El cuerpo del Señor También se adora La sangre Bueno Eso ocurrió En En Roma En Santa Anastasia Y creo que Ahora me dijo Don Felipe Que también En algún otro lugar No estaba permitido Litúrgicamente Yo lo sé Porque en Santa Anastasia Lo vimos nosotros En el 2001 Y Don Alberto Pacini Había puesto también Un 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 cáliz de cristal Entonces se veían los dos Pero Se lo hicieron Sacritar No, no Litúrgicamente No, no No lo dejan Sí, muy bonito Pero Lo que pasa es que también El El pan consagrado Se puede Se cambia Tiene más duración En cambio El vino consagrado No Pero no creo que sea Ese el único motivo Sí ¿A partir de qué edad Se considera Para adorar? Me pregunta ¿A partir de qué edad Se considera? Yo conozco niños De 8 y 10 años Y que han dicho Yo quiero Yo quiero Es decir que no Y después me acuerdo La familia Ortiz Lo digo con nombre Y apellido En Sevilla Pero eso era Divertidísimo En su época Ahora las crecieron Eran Todas las familias Ocupaban una hora Y eran Creo las 11 eran 8 Las 10 No me acuerdo 11 eran ellos El abuelo El tío Que se yo Y los niños Niños de 3 años Y hacían dibujitos Ahí Pero Yo conozco chicos Sí De 8 y 10 años Sí Y ahora me contaban Un caso ahora En México De un chico Porque claro El predicador Habló tanto De la noche De las horas nocturnas Que el chico Quiso coger Una hora Creo que de las 3 A las 4 de la mañana Un chico No sé si de 10 años Y claro Tenía que ir con la madre No podía Pero tanto existió Que lo hizo Pero ¿Por qué lo hizo el chico? Porque decía Si esto se implica Un sacrificio Pensaba Él tenía El padre Que era un violento Ebrio Todo el tiempo Y demás Un desastre En la familia Y fue a pedir al señor Por eso Y me dicen Que la familia cambió Escuchó al señor Al niño ¿Cómo no lo va a escuchar? Y también hay personas Muy ancianas Hablando del otro límite Nos pasó Por ejemplo Me acuerdo En Talavera la Reina Una señora Que andaba con esos Andadores ¿No? Y tenía que hacer Como un kilómetro Y tenía cerca de 90 años Dijimos No, no hace falta No, no quiso saber nada No, no Yo quiero mi hora Y va Os invito ahora A que haya voluntarios A cubrir Horas del sábado y domingo Sobre todas las que están descubiertas Creo que por ahí está el gráfico Afuera me parece Fijaos Y cubrid esas horas Si alguien hizo una hora Que haga otra Que haga otra Que dos horas No son nada En la semana No son nada Dos horas es 1,2% Una hora es 0,6% Del tiempo disponible en la semana No es nada No es nada Pero es mucho Nada en cuanto al tiempo que yo doy a Dios Pero mucho Lo que Él me da Y lo que significa para mi vida Y para otros ¿No? Así que si podéis Sábado y domingo Sábado y domingo sobre todo Bueno y también Horas de la madrugada Pero sábado y domingo Apuntaos Apuntaos Esto tiene que ser Ya para el bien vuestro Cada día que se demora En comenzar Es un día Menos de De gracias Enormes Ingentes Que habrá Seguro Por ejemplo Hay que tener mucho cuidado En Personas que Que pueden venir borrachos Que se yo Que vengan a dormir Uno a veces Si es un poquito débil En la fe Puede decir No yo no lo puedo dejar afuera Como puede ser Se cargan La adoración perpetua Porque vienen todos Después Y es ahí un dormir Y un desastre Eso Lo que te puede hacer Es impulsar A buscarle una solución Pero no en la capilla A esta persona Tiene necesidad Bueno le busco Donde puedo dormir Y me impulsa A hacer un acto ¿No? De misericordia Pero no la misericordia En la capilla Eso no Eso no Y hay otros Que pueden venir Con mala intención Que si yo Ha pasado ¿No? Con alguno Que está pobre Mal ¿No? Y bueno Y viene ahí Pero al final No pasa nada Porque está el Señor Y uno le pide al Señor ¿No? Y se arregla Yo creo que Cuando eso pasa Es porque el Señor Nos está poniendo a prueba A nosotros A ver como nuestra fe Porque si uno Se pone muy inquieto Tranquilo Tranquilo Yo he visto Sí Distintos casos Pero nunca Nunca pasó Nada 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 serio ¿No? Pues gracias Estimamos 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 Gracias.